Investiga la identidad de un hombre hallado muerto en Alcalá de Henares, El Mundo. La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de un hombre de entre 35 y 40 años sin identificar que fue encontrado en un descampado de Alcalá de Henares, Madrid, sobre las 2130 horas del pasado jueves. Fue una vecina quien desde su domicilio vio tirada en el suelo a una persona que no se movía durante todo el día en una zona sin urbanizar, situada en la calle Ferraz, y llamó a la policía. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Municipal, así como facultativos del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, suma. También acudieron especialistas de la policía científica y de la policía judicial para recoger pruebas y determinar si se trata de una muerte violenta. Gracias. 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 Gracias.